otra un candelabro esto se puede encender o algo dónde estamos hostia esto es una zona grande que conecta con la parte de abajo puede ser creo que sí espérate hostia que lío, vale ésta se abre sin más bueno de momento no me cago en tu puta vida aquí hay algo tiene del guarda 9 de mayo de 1998 esta noche he echado una partida de póker con scott y alias del departamento de seguridad y steve y el de investigación steve las tuvo que dar con las tuvo las tuvo todas consigo pero yo creo que estaba haciendo trampas maldito sea 10 de mayo de 1998 uno de los mandamás me dejó a cargo de una nueva criatura parece un un gorila sin pelo según las instrucciones debo alimentarlo con animales vivos cuando le eché un cerdo a la criatura empezó a jugar con él le arrancó las patas y le sacó los intestinos antes de que empezara a comérselo 11 de mayo de 1998 a eso de las 5 de la mañana scott me despertó vaya susto que me dio llevaba puesto un traje protector me tendió uno y me dijo que me lo pusiera por lo visto se había producido un accidente en el laboratorio del sótano hostia sabía que tarde o temprano algo así sucedería esos bastardos de investigación nunca descansan ni siquiera de noche 12 de mayo de 1998 llevo el maldito traje espacial desde ayer me estoy empezando a poner verdoso y me pica por todas partes esos perros mugrentos se me han quedado mirando de una forma que no me gusta nada joder madre mía bueno no hostia estaba volviendo loco mi casa broso no 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 te creo había algo detrás no 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 Dios curiosidad de ver que había en la detrás del zombi ese tío Puedo dejar la escopeta Y esto Ahora tendría que ir hacia atrás Aquí Vale, este ya lo hemos investigado Llevan muchas varias horas Sí, pero estamos de verdad Vale, voy a pillar Bueno, espérate Voy a dejar esto Voy a pillar esto La gema azul esta Tengo curiosidad Que se puede poner en la cabeza esa Voy a guardar una vez Voy a pillar de la cabeza Voy a pillar de la cabeza Químico, ¿esta se usará para la planta aquella? Puede ser, ¿eh? ¿Me lo llevo? A ver, a ver si hacemos algo con esto. ¿Este se le puede quemar? ¿Vale? No muere. ¿Ese no estaba muerto? Aquí creo que va a pillar combustible. Sí, sí, me voy a pillar un poquito. Este estaba aquí. A ver si se puede usar aquí la gema. Oh, pues sí. Toma. Oh, munición para escopeta. Ah, vale. Vale, vamos a ver si le falta. Le falta la amarilla. Vale, vale. Hostia. ¿Dónde era esto? Aquí. A ver si... Me he hecho balas. A ver si se puede hacer algo. Me voy a saldar en toda la cara a los zombis. No, cabrón. Hostia, ¿es eso? Me cago, oye. Qué susto, tío. Dios. Vale, lo malo es que no puedo coger nada ahora. ¿Qué había aquí? Ah, una llave. La puerta no se puede mover. Gracias a ti por ver si hablo. ¡Hasta la puerta! ¡Por favor! ¡Hasta la puerta! ¡Muy bien! El Se me albita 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 Se me albita